Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Bienvenidos a tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la Diosesis de Punto Fijo. Y aquí estamos, aquí seguimos, ¿verdad? En pandemia. Pero bueno, ya sabiendo que de alguna manera el Señor nos protege, pero por eso no debemos de dejarnos de cuidar, ¿verdad? Recordemos que con el problema de la pandemia, pues el virus como que ha mutado y han aparecido varias cepas, entonces de alguna manera tenemos que seguir con el mismo cuidado, ¿verdad? El lavado de las manos, usar el antibacterial, la mascarilla que no nos puede faltar, ¿verdad? Y ya la gente se la combina con distintas partes de alguna ropa, pero sin embargo no es una prenda que tengamos que combinar con nada. Lo necesario es cargar nuestra mascarilla y que cubra, por supuesto, cara y nariz. Y que no la usemos ni de cintillo, ni de barba, ¿verdad? Porque a veces no la ponemos es aquí abajo, no, no. Que la usemos verdaderamente en el lugar que es necesario. Muy bien, aquí estamos en tu programa, queremos ver a Jesús. Ya sabes que nos vemos por aquí, por arroba Falconia TV, por arroba Yolanda de Carrasquero. Y que tratamos, pues, de llevar las incidencias de nuestra iglesia católica para que nos demos cuenta de que estar en la iglesia no es algo cuadrado o algo que no, que cambia nuestra vida, ¿no? Y que la iglesia, aunque estamos en pandemia, no se detiene. Sigue adelante y trabaja siempre en favor de los desposidos, en favor de los más necesitados, en favor de los hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Todos y cada uno de nosotros. Vamos entonces a escuchar, pues, nuestra palabra de Dios del día de hoy. Esta lectura que se nos propone, también dependiendo del programa que vamos a desarrollar. Entonces te invito a que ubíquese en tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 39 al 45. Pidámosle, pues, a nuestro Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que al escuchar esa palabra de Dios pueda hacer vida en nosotros y podamos, pues, que también haga vida en todos y cada uno de los demás. Por tanto, dice así. Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y muy bien, esta es la visita de María a su prima Santa Isabel, que tanto como ella, pues, estaban embarazadas las dos. Pero, por supuesto, Isabel con mucho más adelanto en cuanto al embarazo y una manera de ayudarse. María era una muchacha al lado de su prima, que ya estaba, pues, entrada en años y se suponía que era estéril. Y nos indica en otra parte del Evangelio, pues, que ya había perdido las esperanzas por su edad, ¿no? Por su edad. Entonces, el darnos cuenta de que en Dios nada es imposible, nada es imposible. Y que ella, viendo la pasadita de tiempo que estaba su prima, pues, corrió enseguida a ayudarla, a echarle la mano en ese trance, en el final ya del embarazo, porque estaba en el sexto mes y dice que se quedó con ella unos tres meses, ¿verdad? Entonces, bueno, en ayudarla en ese fin del embarazo y, por supuesto, en el trance del parto, que seguro también, por supuesto, por los pocos adelantos médicos, también debía ser un tanto complicado. Entonces, el darnos cuenta de esa actitud de servicio que tenemos que tener cada uno de nosotros, dependiendo en dónde nos movamos, ¿verdad? Y el saber en cómo ayudar al otro, en cómo socorrer al otro. No esperar a que me toquen el timbre y me diga, venga, venga a echarme la mano, sino que yo sabiendo la necesidad que tiene el otro, pues, disponerme a ayudar con lo poco o mucho que pueda tener dentro de mi espacio en donde me muero. Entonces, esa debe ser la actitud que nos debe mover de ahora en adelante si no lo había descubierto, ¿verdad? Si no había dislumbrado esa parte, el darme cuenta de que tengo que ayudar, tengo que servir, tengo que prestar, no solamente de mis bienes, ¿verdad? Sino también de mi tiempo, de mi cariño, de mi ayuda a la otra persona que lo necesita. A veces no es dar lo material, sino dar de mi tiempo, ¿verdad? Ese ratico que pueda estar y aunque no diga nada, aunque me quede calladita la boca, pero que esa persona sienta que está acompañada, que yo le estoy acompañando, que yo le estoy echando la mano. Entonces, a pedirle eso al Señor, Señor, que yo pueda entender la necesidad del otro, que yo pueda ayudar al otro cuando verdaderamente lo necesite. Y que cuando esa persona pegue el grito, ya yo estoy ahí en punto porque de alguna manera me he dispuesto para echar la mano. Que de repente no tenga que echar el grito, ¿verdad? Que de repente no tenga que pegar el grito, sino que yo me disponga a echarle la mano. Entonces, recordemos Lucas 1, del 39 al 45, para que entendamos la ayuda, el servicio, el prestar esa necesidad de compañía, como lo hizo nuestra madre María a su prima Santa Isabel. Y no esperar que sea algún familiar, ¿verdad? Sino que un vecino, un cercano, alguien que necesite de mi ayuda, pues yo esté presto para echar la mano. Muy bien, entonces de aquí un ratito seguimos con nuestro programa, queremos ver a Jesús y vamos a ir viendo algunas cositas buenas que se nos ha presentado y que en este mes de mayo podíamos haber visto. ¿Por qué esta lectura? Porque era la visita de María a su prima Santa Isabel, que era la fiesta que celebramos el día 31 de mayo, que era la coronación, también la fiesta popular de la coronación de la Virgen María. Y vamos a presentar después en las otras partes del programa, cómo acontece esa coronación de María Santísima. Ya regresamos con tu programa, queremos ver a Jesús. Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muevete en mí. Muevete en mí. Muevete en mí. Muevete en mí. Muevete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos con su programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Como les comentaba en el segmento anterior, pues vamos a tratar de presentar o queremos presentar para todos ustedes de la parroquia Cristo Rey de Judivana, que estuvo a bien enviarnos algunas infografías, algunas fotos sobre la actividad de la coronación a María Santísima, que es la fiesta popular que celebramos el 31 de mayo como culminación del mes de mayo. Y bueno, ellos allí quisieron hacer una representación de los beatos que Venezuela disfruta en este momento. Por supuesto, el principal que está como cerquita y tan anhelada la beatificación de nuestro querido beato doctor José Gregorio Hernández. Pero también la personificación estuvieron presentes de la beata María de San José, la beata Carmen Rendiles y la beata Candelaria de San José, que fueron las tres beatas nombradas antes que nuestro querido beato doctor José Gregorio Hernández. Entonces ellos organizaron la coronación y bueno, ellos de verdad que se esmeran en hacer las cosas bien hechecitas y ahí está el doctor César Regifo, que hace pues el personaje del doctor José Gregorio Hernández. Como ya él conoce su oficio, pues queda espectacular esa personificación del doctor José Gregorio Hernández. Y van presentando pues cada, hacen como la procesión, digámoslo así, de cómo va a hacer la coronación y lo hacen en el pórtico incluso de la iglesia. Tratan en la medida de lo posible por el mismo tema de la pandemia, el de no estar dentro de la capilla para evitar la aglomeración de personas. Entonces piden pues que sea al aire libre de manera que todo el que pueda ir esté presente, pero ahí se cumpla pues por supuesto el distanciamiento social. Y ahí vamos viendo pues que de alguna manera realizaron como a veces de una escalera para que el que personificaba al beato José Gregorio Hernández, fuese el que coronase la imagen que es la que la patrona de la parroquia María Auxiliadora. Ahora mire vea, ahí van la que personifica a la madre Carmen Rendiles que es la vestida de azul y la que personifica a la madre María de San José que es la del hábito negro. Lastimosamente no se ve la madre Candelaria de San José que iría en la parte trasera de la madre María de San José. Y bueno y cada uno de alguna manera ellos fueron narrando la pequeña biografía de cada uno de los beatos para que la gente entendiera pues la razón del por qué estaban ellos presentes. Y hubo por supuesto el grupo Ministerio de Artes Cristo Rey pues hizo un canto, hizo un baile y a todos les entregaron velitas. Por eso en algún momento de las gráficas vamos a ir viendo unas velitas acomodadas porque todo el que fue a la actividad se trataron de apagar las luces o de bajar las luces para que con las luces de las velas todo eso se iluminara. Vea, ahí está la madre Candelaria y la madre Carmen Rendiles. Y el momento en que el beato José Gregorio como ser el protagonista de este año fue el que colocara la corona a nuestra madre María Auxiliadora que es la copatrona pues de la parroquia Cristo Rey de Judivana y esa es una de las coronas que utilizaron en la parroquia Cristo Rey para pues de alguna manera coronar a nuestra madre del cielo y que de verdad está bien precioso. Y también pues hubo sus angelitos, incluso ellos hicieron la coronación, la grande, digámoslo así, el día, el 31 en el pórtico de la iglesia y en otros días, en otros sectores realizaron también otros actos de coronación dependiendo pues de la comunidad en donde estaban pero que era todo la parroquia Cristo Rey de Judivana. Mire, vea que era lo que les explicaba hace ratico, que apagaron las luces o pusieron las luces muy tenuas y cada quien tenía una velita o cada quien llevó, ¿verdad? Y pero de alguna manera también se les entregó a un grupo de ellos mismos, del grupo del Ministerio de Arte de Cristo Rey de Judivana para que ya acomodaditas las velas en frascos de vidrio de manera que la gente no se quemara y que nuestra brisa paraguanera no apagara por lo tanto las velitas. Entonces nos damos cuenta de que podemos hacer cosas bonitas con cosas sencillas que tenemos nosotros, ¿verdad? Y que podemos de alguna manera disfrutar esos momentos y darle a entender a la gente que la iglesia no es algo cuadrado, ¿verdad? Que porque celebremos una fiesta en específico no tiene que ser todo muy cuadrado y que es así, porque es así, sino darle esa vistosidad, ser creativos porque la fe también puede ser creativo y de esa manera también culturizamos, ¿verdad?, a nuestra gente y le damos esa cosa bonita para que nuestra fe también resalte y se avive, porque a veces de repente estamos como dormidos, ¿verdad?, o adormecidos en nuestra fe y estos actos nos ayudan a despertar esa fe que tenemos en nuestra vida. Entonces, bueno, a propiciar todos estos actos que podemos realizar, todas estas fiestas y que durante este mes de junio pues también hay muchas fiestas que podemos celebrar y que poco a poco en nuestros programas vamos a ir viendo en la medida de lo posible. Bueno, ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo que ya sabes que nos vemos por aquí, por arroba Falconia TV, canal 6 de Intercable, todos los sábados a las 11 de la mañana. Ya regresamos. Necesitado He viajado el mundo, pero siempre en lo que extraño No hay lugar como el hogar Anhelo ver las caras de los que quiero más No hay lugar como el hogar Estoy a llegar Bien lo sabe el corazón No hay lugar como el hogar No hay lugar tan dulce Como el hogar 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 Se escapa en la delantera La mille 1'37 Entran en la recta final ¡El Mayón Pines está mirando! Seguimos con Queremos ver a Jesús Somos tu canal Somos tu economía Mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Y un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Seguimos con tu programa Queremos ver a Jesús El programa de televisión De la diócesis de Punto Fijo Y ya sabes pues que nos vemos por aquí Por arroba falconiatv Arroba Yolanda de Carrasquero En el canal 6 de Intercable No se te olvide eso, ¿verdad? Canal 6 de Intercable Aunque algunas comunidades Se nos quejan de la señal Pero ya yo he estado viendo cuadrillas de Intercable Por ahí acomodando la señal de la gente Que está pidiendo que reactiven la señal de Intercable Y quiera Dios que puedan pues Toda nuestra gente Toda nuestra colectividad falconiana Gozar de este servicio de falconía ¿Verdad? Que podamos ver falconía a través de Inter Intercable Como les decía Esta actividad De la coronación de María Aunque la fiesta del 31 de mayo Ya sabemos que se celebra Es la visita de María A su prima Santa Isabel Esa es la fiesta que se celebra ese día Pero por fiesta popular Es la fiesta de la coronación De María en los cielos ¿Verdad? Y entonces la gente ya ha tomado la costumbre De que todo el mes de mayo Se reza el rosario Puede ser en comunidades En familia Y habrá en distintos sitios Pero se hace el último día El 30 o el 31 La coronación Aquí este es otra Con la fotografía Este es otro acto de coronación Que lo realizaron los más pequeños Del Ministerio de Arte Ellos recuerden que están organizados por edades Entonces los más pequeños Del Ministerio de Arte Cristo Rey Allá en Judivana Pues realizaron también su acto Y las muchachas pues bailaron Y se organizaron Y también ellas llevaron la coronación No como la primera parte que veíamos Que eran con los Beatos Que cuenta ahorita Venezuela Y que también pues organizaron esa parte Y de verdad que fue un juego de luces Ese día de la coronación Porque pues esta gente Tienen todas esas facilidades Y yo le comentaba en estos días A una señora Que me pedía un audio Y entonces les decía A veces las maravillas Que hacen nuestros muchachos Como convierten Esos audios O los videos ¿Verdad? Y entonces también realizan Ese juego de luces Y organizan todas esas cosas Bien bonitas Para hacer brillar Algo que de repente Podía ser muy sencillo Pero darle la vistosidad Que se necesita Y así como yo les refería Hace ratico El darnos cuenta De que podemos hacer maravillas Con algo tan sencillo Pero que de alguna manera Nos ayuda A descubrir nuestra fe Y a que nuestra fe se mueva ¿Verdad? También a darme cuenta A despertar esa fe Porque a veces nuestra fe Está adormecida Mire, vea lo que yo les decía De las velitas Dentro de los frascos Los frascos de mayonesa Que nos ayudan pues A conservar la vela ¿Verdad? Que no se nos apague la vela Con nuestra brisa paraguanera Pero también A cuidar nuestras manos De que no nos quememos Por lo que bota la vela ¿No? Entonces el darnos cuenta De que claro Es también un trabajo De hormiguita Un trabajo Una logística Que hay que llevar Antes del evento Antes de la situación Que vamos a presentar Porque es necesario Pues hacer esos arreglos Entonces por supuesto Es un grupo Es gente Es un apostolado Que se realiza Con anterioridad Y como yo les decía La iglesia Aunque estamos en pandemia No estamos de brazos cruzados Ahí están nuestros niños Nuestros jóvenes Nuestros adultos Trabajando Y dándole vistosidad A un acto Que puede ser muy sencillo Pero, pero Para presentarlo De una manera Bien bonita A nuestra gente Antes de que se nos termine El programa Mira, ahí está el acto En que el Beato José Gregorio En la personificación Pues de este personaje Este colocaba La corona A nuestro Beato Y antes de que Nos despidamos Del programa Yo quiero recordarles En donde está La reliquia Recordemos que la reliquia De nuestro Beato Está recorriendo Las distintas parroquias De nuestra diócesis Y para esta fecha Se encuentra ya saliendo De la parroquia Este 3 de julio Se encuentra ya saliendo De la cuasi parroquia San Judas Tadeo Para entregarlo A la parroquia San Nicolás de Bari Que estará en la parroquia San Nicolás de Bari Desde ese 3 Desde el 3 de julio Hasta el 7 de junio Miércoles 7 de junio Está en la parroquia San Nicolás de Bari Acompañando pues Este A esa comunidad A esa comunidad Y de ahí De la parroquia San Nicolás de Bari Que está hasta el 7 de julio Va entonces A Santa Ana Desde el 8 Hasta el 14 de junio Está en el santuario Diosesano De Santa Ana Para que entonces Nuestras comunidades Se vayan organizando Por ello Y luego Va a estar Del 15 De julio Al domingo 18 En la cuasi parroquia Sagrada Familia Y luego viene A Fátima Y de repente Pues por supuesto Visitará A Falconía Porque estará Desde el lunes 19 Hasta el domingo 25 En la parroquia Nuestra Señora de Fátima Visitando pues Los distintos ámbitos O sectores De nuestra parroquia Y la El canal Falconía Está dentro De los límites De la parroquia Nuestra Señora de Fátima Y seguro que estará Aquí Podremos también Tomar esos videos Y esas fotografías Para presentárselos También A ustedes Bueno Hemos llegado Al final De nuestro programa Y recordemos La actitud De servicio Que estuvo Nuestra Madre María Para con su prima Santa Isabel Y que de esa misma manera También nosotros Podamos servir A todos Un abrazo fuerte Dios me les bendiga Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan Los que esperan El Jesús